Hola, ¿alguna vez te ha pasado que tus miedos te controlan? ¿Te ha pasado que te importa demasiado lo que digan los demás? ¿O quizás perdiste el control de tu vida y sentiste que no podías aportar algo valioso a los demás? Si ese es tu caso, quédate. Quizás este video te puede ayudar. Paso número 1. Ten un equilibrio en tu vida. ¿A qué me refiero un equilibrio? Me refiero a que puedas balancear las cuatro dimensiones de la vida. Que es el corazón, la mente, el alma y el cuerpo. En la dimensión del cuerpo me refiero a que comas bien, que te nutras, que duermas, que también hagas ejercicios, que medites, que cuides tu apariencia. Quizás puedes verte más limpio, más alineado. En la parte de la mente me refiero a que te eduques, leas un poco más, buques información, leas cursos y aprendas habilidades nuevas. En la dimensión del corazón me refiero a que tú sonrías, ayudes, aportes valor a los demás, hagas cosas buenas, así te vas a sentir mejor tú mismo. En la parte del alma me refiero a que tú te tomes tiempo para hacer lo que te gusta. Por ejemplo, ¿te gusta ir a jugar fútbol, ver películas? Date tiempo para eso, no todo es estudio, no todo es aprendizaje, también relájate. Paso número dos, cambia tu enfoque. ¿Qué me refiero a cambiar el enfoque? Me refiero a que cuando venga un problema no te centres en eso, no digas, eh, siempre me pasa esto, ¿por qué mi vida es así? Hazte preguntas abiertas, ¿qué pasó aquí? ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿qué puedo aprender de esta situación? Empece a tomar el papel de víctima. No digas, ¿qué pasa si lo intento y fracaso? Mejor di, ¿qué pasa si lo intento y gano? Bueno, así podrás ver las cosas con más claridad. Número tres, aumenta tu inteligencia emocional. La inteligencia emocional es muy importante para que tú puedas sentirte mejor, para que tú puedas controlar tus emociones. Así que te recomiendo que te enfoques en eso, en reconocer tus emociones. Por ejemplo, si te sientes enfadado, está bien, te sientes así, pero no lo ocultes, no digas, no, estoy bien. O sea, el estímulo es que tú te sientes enfadado en ese momento, ¿ok? Pero tú sí puedes cambiar tu reacción, si utilizas el enfado para hacer cosas malas o si utilizas el enfado para cambiar algo, quizás. Así que te recomiendo que leas, informes, veas cursos, porque si tú dominas esto, la vas a romper. Número cuatro, rodéate de gente positiva. Hay un estudio comprobado que tú eres el porcentaje de las cinco personas con las que más frecuentas. Si son personas negativas, ya de por sí tú vas a ser una persona negativa. Así que te recomiendo que te reúnas con personas que te aporten valor y tú sientas que te hagan crecer, que te ayuden a motivarte. Puedes rodearte de personas positivas mediante libros. Así es, mediante libros. ¿Sabes por qué? Porque estas personas cuentan sus experiencias de su vida. Esto es un libro de autoayuda, por ejemplo. Estas personas te pueden transmitir sus buenas vibras, te pueden transmitir cosas que te aporten valor. Igualmente, a los youtubers que sigues, todo eso forma parte de ti. Así que elige muy bien a quién sigues y qué cosas ves día a día. Paso número cinco, no te compares con los demás. Todas las personas son muy diferentes. Tú puedes ser muy hábil en un aspecto, por ejemplo, tocando guitarra. Otra persona puede ser muy hábil jugando fútbol. Y si te comparas con eso, no tiene sentido. Son habilidades diferentes. Y recuerda, la vida no es una competencia. Lo que te define a ti no es tu apariencia. Lo que te define es tu esencia. Así que sé tú mismo. Tú tienes algo importante que aportar. Yo también. Así que no te compares con los demás. Porque todos podemos dar algo al mundo. ¿Ok? Número seis. De vez en cuando, aléjate de las redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque llega un punto en que estás mucho tiempo con el celular, con la tecnología, viendo televisión. Y te saturas mentalmente. Ya no pisas con claridad. Estás como un robot en ese aspecto. Entras a ver la hora y terminas revisando memes. Rompe ese patrón. Y trata de despejar. Y en esos momentos que estás alejado en las redes sociales, trata de aprender. Trata de relajarte. Trata de pensar. Y verás que te vas a definir con una mejor autoestima. ¿Ok? Paso número siete. Perdónate. Sí. Como lo escuchaste. Recuerda. No somos perfectos. Todos tenemos defectos, debilidades. Caerse es parte del proceso. Lo negativo del pasado. Tómalo como una experiencia. Tómalo como un aprendizaje. Valórate. Mírate al espejo. Y di cosas positivas de ti. Aunque no veas, todos tenemos cosas positivas. Y conviértete en tu mejor versión. Una de las cosas más importantes para que aumentes tu autoestima es tener compromiso. Dítelo a ti mismo. Quiero mejorar en este aspecto de mi vida. Quiero tener mejor controladas mis emociones. Y tu cerebro se va a preparar para eso. Bueno, eso fue todo. Chao. Ah no. Hasta la próxima.